WHAT IF CAPITULO 3 LISO GO ¿Qué pasaría si? Si no me baño hoy día Siempre hablo igual Lunes Surgió una idea De buscar y reunir a un grupo de personas excepcionales Tratar de convertirlas en algo Ooooooooo Entonces entiendes que hay en juego Y por eso me sorprende que apuestes El futuro de la iniciativa Vengadores En eso Ah Estar el comedonas Alguna vez te conté que recluté a una asesina rusa Para unirse a mi equipo En cubierto norteamericano Me suena vagamente Entonces debe saber que no me asusta asumir riesgos Señor Tengo que pedirle que baje de la dona Ya te dije que no quiero unirme a tu grupito super secreto Nooo Ya te he olvidado que tu puedes con esto solo ¿Cómo te esta yendo? He estado peor Te volviste un problema Un problema que yo tengo que resolver El contrario a lo que piensas No eres el centro de mi universo Entiendaselo Que nostalgia ¿Qué fue lo que hicimos por ti? Es dióxido de litio Quiero sentir tranquilo No es la cura Solo es Es para los síntomas Stark ¿Estás bien? Stark Tony Tony Está muerto ¿Cómo? ¿Cómo? La humanidad tan deseosa No disposa de enfrentar lo imposible Veo sin ver el panorama más amplio En una semana Acontecieron tres extrañas historias por separado Un genio Combatió a sus demonios por dentro Y por fuera Mientras que el mundo Conoció al monstruo oculto en el hombre Y un príncipe divino cayó a la tierra Soy el vigilante Y donde los humanos ven caos Yo veo el escenario Que transformaría a este grupo de individuos En un equipo Capi Todos unidos ¿En este qué? Papi este universo no me gusta ¿Cómo Iron Man se va a morir así? Me estás loco Me estás bloqueando Uy El que mata a Loki Y le echaron el pato No me gusta este universo Voy avisando Yo no lo mantengo Eso ya lo sé Pero SHIELD tiene sus protocolos Y mis manos como las tuyas Están atadas Sabes que eso no me detendrá Estoy contando con eso Alguien dentro de SHIELD Contaminó el antídoto de Stark Necesito que alguien de afuera A ver quién fue ¿Seguro que quieres asumir otro riesgo conmigo? No hay apuesta más segura Tenemos un traidor Hay un impostor por ahí Si Muy serio Relajar los ánimos Bah No son nada divertidos Ten ¿Las sostienes por mí? Claro ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Woo! ¡Así! ¡Jajajajají! Si sabe golpear bien Pero... Solo porque las personas No lo esperan Como lo deja vergüenza Mira Como as... ¡Ah! ¡Erre! ¡Alto! Para el camion ahora No, 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 no ¡Ahhh! ¡Como lo hizo! ¡Nuevo México! Es extremadamente poderoso. Y no es de por aquí. Las radiaciones electromagnéticas, neutrónicas y Vita están sin control. El Capi. No suena para nada siniestro. Ha estado pasando toda la noche. Si algo tan poderoso se pierde, alguien siempre lo viene a buscar. Crucemos los dedos para que ese alguien sea un aliado. ¿Cuál es el plan? El mismo de siempre. Esperar lo mejor, planear para lo peor. Hay un hombre herido. Suenen las alarmas. Creo que lo peor ya llegó. Coulson. Háblame. Infección en el perímetro. Múltiples agentes caídos. Ese torta que se lo queda. ¡Qué rato! A su... Utiliza Head up shoulder A HETCORSO se enamoro creo Ese cabello guapo No fue. ¿Es en serio? No fue. ¿Quién fue? Acá muere todo. ¿Pero no fue? ¿Qué? No fue. Nunca fallo. No me equivoco. Oye, acá no existen los Avengers. O sea, casi murió el Thor. Sí, también. Casi están muriendo todos los Avengers. Oye, qué raro. Casi se suicidó. No te pases. Yo creo que se suicidó. No pudo con la culpa. Tu universo me da mi idea, ¿y tú? No había señal de pelea ni heridas de entrada. Es raro. Pero también tengo un cadáver espacial que parece un bailarín exótico acostado en la mesa de al lado. ¿Qué es serio? ¿Qué? ¿Qué? Qué raro ese amigo de Fury. Pero no hay conexión entre el millonario Playboy y un asesino de S.H.I.E.L.D. A menos que tenga alguna idea. Sí, surge una idea. O sea, cada día va muriendo un Avenger. Lunes, martes, miércoles. Doctora Ross. No sé si me recuerda, pero... No me digas. Claro que me acuerdo. Y te diré lo mismo que te dije la última vez que S.H.I.L.D. vino a Usmer. No lo he visto, Natasha. No vine a buscar al hombre verde. Su nombre es Doctor Bruce Banner. Y tengo prisa, agente Romanov. He venido por David Stark. Creo que fue asesinado. ¿Qué? ¿Por quién? Por mí. O alguien trata de hacer que se vea así. Usando esto. ¿Por qué? ¿Por qué acudiste a mí? Eres una experta en las aplicaciones tácticas en la biología celular. Igual que muchos otros. ¿Por qué viniste realmente? No puedo dejar que S.H.I.L.D. se entere. Y creo que tienes bastante experiencia al respecto. Bueno, tu inyector está limpio. Y no hay rastros de patógenos letales de ninguna clase. Entonces, ¿qué lo mató? Lo que haya sido no fue biológico. Tu antídoto ni siquiera salió de la jeringa. Más bien me parece una especie de mini proyectil que dispararon desde la aguja. ¿Puede ser nanotecnología? Soy una bióloga, no una experta en balística. Y creo que ya terminamos. ¿Tiene otro empleo, doctora Ross? ¿Otro? No lo sé. Yo, tal vez un estudiante lo dejó. El cameo es tal... Que sean gorritas. Oh... Tengo malas noticias y peores noticias. ¿Estás en un lugar seguro? No exactamente. ¿Bardon murió? Sé lo que le era para ti. ¿A quién aniquiló? ¡Ay, no! Se viene la boncacha. La muerte y la de Star están conectadas. ¿Por qué cosa? La iniciativa Vengadores. Nuestro asesino está matando a los candidatos. Si alguien quería perjudicar a Sheen, fue un buen punto de inicio. ¿Quién más está en la lista? Ahí está la cosa. Bruce Banner. ¿Y tú? Bajo otras circunstancias, estaría halagada. Y también Clint. Tienes que desaparecer. Pero antes, busca a Banner. Es gracioso, jefe. Creo que ya lo encontré. Perdón, pero no puedo dejarte entrar. Muévete, Betty. O te voy a obligar. Dejemos la violencia, agente Romanov. Probablemente no resultará para nadie. Uy, no hace enamora. ¿Qué sería, no? Me gusta que siempre le ponen las mismas voces. ¿Qué pasa? Tenemos que irnos. Ahora. Ahí está arriba, ¿no? ¡Ay, qué miedo! Siento que al vino es todo ese. Hasta cuando va al baño. ¿Dónde te encuentras, Colson? Fue por café. Tenía que respirar. Y le traje un maquillado doble. Tal como le gusta. ¡Oh! ¡No! ¿Ese será Loki? ¿Director, los profesores reportan un repunte masivo de energía? Parece que vino de la nada. Dime lo que ves, Colson. ¡Un fenómeno meteorológico de alguna clase! ¡Un ejército! ¡Un ejército! ¿Ve a una chica? Los agardianos. ¡Loki! ¡Uuuh! Se viene a vengar a su hermanito. ¡Uuuuh! ¡Son suyos, jefe! Ah, la verdad... ¿Qué le vas a poder con Loki? ¿Necesita indicaciones, señor? Porque parece estar un poco perdido. Harían bien en arrodillarse. ¡Jajaja! No acostumbramos a hacer eso aquí, no importa quién o qué puedas hacer. Yo soy Loki, príncipe heredero de Asgard, el rey legítimo de Yoto. ¿Qué te llaman? Uy, sí me he educado, eh. Es más seguro para todos si me cuido solo, porque no puedo morir. No, acá en este universo si mueres. Saca el verde, papi, saca el verde. Todos estén alerta. Quiero equipos de ataque, atentos, cargados y listos para entrar a mi señal. Estoy algo ocupado, Widow. ¿En serio? ¿En serio? ¿De qué lo hacen pirar? ¿A qué te enfrentas? Pijingos espaciales. Resumido. Resuélvelo y luego desaparece. ¿Problema de mujeres? Exactamente, ¿qué fue lo que lo trajo aquí, señor Loki? Venganza. Un agente de este planeta aceptó a Dol Odinson, príncipe heredero de Asgard. Natasha Romanoff, agente de S.H.I.E.L.D. Tengo a Bruce Banner bajo custodia. Todos bajen sus armas. No. ¡Ahhh! ¡Ey! ¡No disparen! ¿Quién fue? Nosotros dos, señor. No disparamos. Fue otro. Ostras, ve. Están disparando de la nada. No, va a sacar al verde. Doctor Fury, no logras comprender la importancia de la situación. Oh, créeme que sí lo comprendo. Agente Romanoff, creo que lo mejor sería que se aleje de aquí. Por eso tengo que preguntar, ¿qué hay en esa caja? Ufff. Semejante insolencia no será tolerada, y como castigo conquistaremos este irreverente planeta. Nesalto, lo corto y yo no toca. Aguanta. Siempre la caída. ¡Ajá! Siempre la puse, siempre la puse. ¡Abre el fuego! Uhhh, esto me hizo recordar al hall de 2008 Sucks Ni siquiera fueron ellos Uy que locos, me gusta este hall Este hall me gusta, ajá ¿Quieres sentir esto? Pues toma Padre, no, detente, déjalo, por favor No, basta No hay nada que puedas hacer Es mi padre, sé que él va a escucharme El general no es el que inició esto Entonces, ¿quién? Va a explotar Ay, qué feo Él no puede morir ¿Cuál muriendo? No me la creo Ojo, estamos viendo No me la creo Faltan jueves y viernes Uy, ¿qué? ¿Pero qué? O sea Espera No se equivoca Tu padre querría que escucháramos Los dos tenemos al mismo enemigo La persona que mató a tu hermano también mató a dos de los míos Buenas personas, debemos trabajar juntos No seremos aliados ¿El impostor sabe sus debilidades? Lo prometo Cuando encuentre al asesino de tu hermano Te dejaré una parte para tu venganza Fue una fascinante lección de palabras Pero voy a requerir el cuerpo entero Tienes que darme tiempo Está bien Está bien Tienen hasta que vuelva a salir el sol de Midgard Para darme al asesino de mi hermano O voy a reducir este planeta a cenizas y hielo No sé, pero la persona que es impostora está rotísima, eh Mira cuántos Avengers acaba de matar ¿Por qué quieres mi contraseña? Seguro se ha visto la película varias veces, eh Esto es un hula No voy a darte mi contraseña, Romanoff ¿Por qué no? Coulson Clint también era tu amigo Hashtag Steve, Steve, Steve Admiro a Steve 0704 Wow Buena Coulson ¿Qué? No, nada Ya entré Gracias ¿Cómo? La verdad que era recontra a Steve, ¿no? Del Capitán América ¿Cómo es que una mujer que murió hace dos años entró ayer a la base de datos? No vas a ganar, no contra mí, no contra S.H.I.L.D. No me digas, se muere rápido acá también Bella ¿Not connectas? ¿Sabes qué hacer? Ah, ah... May부터, todo esto es para abajo Ah … Ah no, ¿No, ab賞? ¿Hop? ¿Se suena? ¿Qué es Hop? ¿Hop no es la de Atma? La invisible es esta. ¿Hop era la chica de Atma? ¿Hop era la chica de Atma? La verdad no me acuerdo. ¿Hop? 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 ¡Es Hop! ¡Todo está por Hop! Cuatro horas para el amanecer. No se me ha olvidado. Señor, yo sé que la situación con el príncipe Loki es la razón por la que propuso la iniciativa Vengadores. Que un grupo excepcional librará las batallas que no podríamos ganar. Yo escribí el discurso. Todavía queda un nombre, señor. El suyo. No soy el único vengador que queda. ¿Qué? Capitana Marvel. ¿De los noventa? Nuestra única esperanza también. Hope. Todo esto es por... Hope. Cuidado. ¿Jefe? ¿A dónde se dirige? No lo sé. ¿Voy a hacer un pacto con un dios o un trato con el diablo? ¿Quién ha mintido que al soldado? ¿Quién ha visto a mi soldado? Jueves ¿Ya salió Steve Rogers? ¿El capi? No El principal falta Agente de Chile No creo que le importe porque ya está muerta Murió porque La mató Y la curva la no es de tu Agente Hope Van Dine Murió en una misión a las afuera Altebodesa, Ucrania Agente, ella era mi hija Mi pequeñita Estrellabas a la tele Que fila No te hagas el solto conmigo, Fury Le llenaste la cabeza Con tonterías sobre proteger a la humanidad Y salvar al mundo Solo omitiste Cómo murió del mismo modo que su madre Haciendo el trabajo sucio de S.H.I.E.L.D. ¿Entonces crees que eso te dio permiso para asesinarlos? Anthony Stark Clint Barton Bruce Banner Natasha Romanoff Tú me arrebataste toda mi vida Ay, pues eso no lo veíamos Pues no la veíamos No No Ay No Ah No 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 ¿Qué hay de Thor? ¿Principe de Asgard? ¿Principo de oro? ¿Lo habrías reclutado sin pensarlo? ¿Lo habrías convencido con un Bobo discurso sobre ser un héroe? Es lo que haces Que buen villano ese Se bajó a todos los vengadores casi Saca matamosca papi Uy tan fuerte este Que peligroso Uy no recordaba que Shill peleaba así Como que el sueldo no concuerda con lo que esta haciendo Que? Acá se metió el sueldo super soldado Es muy fuerte A ver ¿Qué? 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 No me diga Ahora hay varios ¿Qué crees de la vida de Tilly Fury? ¿Qué? Es Loki Es Loki Pero este Loki es muy fuerte ¿Qué? Es Tilly Fury Me la creí Pensé que era Fury Me la creí loco Dispuestas a dar perdidas por algo más importante que ellos Para salvar al mundo de hombres como tú A Loki para vengador La gente Home Van Dine Entendía eso Y ella jamás será olvidada Entonces tienes que honrarla Tienes que honrarla Ese vio Ese vio Ese vio Casi da miedo Toma tu martillo Y lárgate de mi planeta Y Natasha Bueno está muerta Otra vez Viernes Proceder a matarlo ¿Qué sería? ¿Qué es? Oye todo lo que hizo el señor Pym Dios mío Buenas tardes Mis leales subjetos Con tal orgullo Que me encuentro hoy Ante ustedes Para anunciarles que En el transcurso de un día Las naciones de la tierra Han hecho a un lado Sus diferencias Y se han unido Bajo mi manto La verdad de la que la humanidad no habla Es que anhela ser sometida El seductor encanto de la libertad Los limita Desbuja de dichas sus vidas Fueron creados Para ser gobernados Y yo he venido Para ayudarles a cumplir ¿Es en serio? ¿Pero qué presidente? Quiere volver maduro Los vengadores cayeron Antes de poder alzarse Que descansen en paz Ellos sí Pero nosotros no Los vengadores Siempre debían representar Más que un equipo Eran una idea La afirmación del deseo De la humanidad De creer Que en nuestra hora Más oscura Encontraremos A nuestros héroes ¿Se imaginan que los X-Men Sean los vengadores? En este universo Como en cualquier otro La esperanza nunca muere En tanto alguien mantenga Un buen ojo En el panorama Más amplio Ahí recién llega Capitana ¿Qué? ¿Capitana? ¿Dónde es la pelea? Este es un multiverso Muy oscuro No me gusta para nadie Con razón no salió el Capitano A ver Me pareció interesante Ver la muerte de los vengadores Pero no me gustó No sé Ver a Iroma morir De esa forma Tan tonta El Thor también De un flechazo No No, no, no Sí, no me lo creo Pero mira todo lo que hizo El señor Pinn Todo por su hija Qué miedo Con ese señor Pinn Y ahora que Pues ahí Lo tenemos en Universo Qué peligroso Y de repente Le da un poquito La locura al señor Pinn Le da ganas de matar A todo el mundo Todo lo que podía hacer Simplemente con ser tan chiquito Oye Estuviste fina No me acordaba De quién era Hope Pues aquí Pues obviamente Por eso no estuvo El Capitán América Porque recién No iban a desenterrar Y la Capitana Marvel Pues le va a sacar El ancho a Loki A Loki Creo que para eso Lo he llamado Sí, sí Pobre Loki Más bien Pobre Loki No, porque la Capitana Marvel Sí le da duro a Loki La Capitana Marvel Sí es muy fuerte Creo que Loki Sí se queda No, pero a ver Este Loki también es fuerte Es más fuerte que el otro El Loki El Loki De ese tiempo No hacía eso ¿De los clones? No, no hacía eso Hasta se hizo gigante Ajá Su nivel de poder Es muchísimo más fuerte Sí Es más fuerte que el Loki Que estamos viendo En el universo este De la serie que vimos Es más fuerte que ese Pero sí Pero sí O sea Es entendible El poder de Loki De aquí Porque igualmente ¿Se acuerdan de Loki Viejo que salió en la serie? Que decía Ajá Y que estaba recontarrotísimo O sea Igualmente Loki Tiene un potencial increíble Tiene bastante potencial Sí Oye por un momento Dije New Fury Y se metió el suero De super soldado Es el Capitán América Pero todavía no ha dicho Yo me estaba imaginando Algo así Como New Fury El nuevo Capitán América Pero después cuando Se teletransportaba Por todos lados Se empezó a sacar clones Sí Ya me pareció raro Sí Hay algo raro acá Los clones Los clones Sí Cuando salieron los clones Ya no la había Ya se me bugueó el cerebro No sabías quién era No, no sabía quién era Tuve cortocicuito De aquí ¿A quién les gustaría sacar? De este No, ninguno Ni uno Ni uno Y aparte que acá todos se mueren No, ni uno Acá todos se mueren No, no me ha gustado tanto este Ni uno Que pueda hacer algo No, ni uno Ni uno Pa Ninguno No, señor Pink Ese viejito Creo que sí No, no, no No, pero el señor Pink Si está vivo todavía No, pero este Ah, pero el malo Este es el malo Con su ingenio Que ha tenido Que se bajó a todos los vengadores Casi Muy inteligente Y felizmente no estaba el Troye Porque también se lo bajaban También Que quieren llevar al señor Pink Oye, pero si lo llevamos a ese señor Pink Y lo mata a los de nuestro universo Obviamente lo evangelizamos primero Sacamos al T'Challa Del capítulo anterior Y señor Pink De este capítulo Lo juntamos T'Challa Lo evangeliza al señor Pink Y pues ahí creo que armamos un grupito Claro, no Si te ha roto ese viejo Inteligencia IQ Si 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 ¿Cuál les pareció la muerte más tonta? Para mí la de Iron Man Iron Man No El Capitán El Capitán El Thor Hacer su movimiento Yo estoy de todo Creo que sí Me quedó con la de Thor 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 ¿No? La muerte más tonta Pero Iron Man también Iron Man con resaca Estaba comiendo su dona ¿No? Sí Estaba tomando su cafecito Se lo clavaron Ay, espérate Que horrible muerte Sí No, pero sí La de Thor Yo también me quedo con la de Thor Con la más tonta Porque moví el cabello Sí Sí, sí Este Capitulo es un poquito más que me ha dado risa Ajá Y un poco de oscuridad Por eso Por, por, sí Esa perspectiva de sentir que los, eh Pues, al venir están todos muertos No existe Pero igual, no me gustó la forma Pero bueno Nos estamos viendo en otro video Cuídense mucho, papá Nos vemos para el Capitulo 4 Uy What if